Hemos dicho una y otra y otra y otra y otra vez, y lo debe tener muy claro la población, cuando insistimos quédate en casa, quédate en casa hoy, no mañana, hoy, quédate en casa desde el 23 de marzo y hasta el 30 de abril, es precisamente porque hoy tenemos la oportunidad de disminuir la cantidad de casos. Esta es una enfermedad para la que no existe un tratamiento específico, no existe una vacuna y la única manera de disminuir la intensidad de la transmisión es quedándonos en casa, manteniéndonos lejos uno de otro físicamente, porque después va a venir la fase 3, la epidemia no se ha acabado y, como hemos dicho también en repetidas ocasiones, debemos estar preparados para una epidemia larga. Entonces, hoy existe la oportunidad, si usted que nos escucha, piense en un ser querido, piense en alguien cercano o cercana, piense en sí mismo, piense en alguien que no conoce, piense en alguien que podría enfermar si usted no hace lo suficiente para disminuir el riesgo, no de usted, sino de todos. Cada uno de nosotros está contribuyendo en la medida en que se mantenga aislado, en la medida en que se lave las manos continuamente, en la medida en que proteja su estornudo tapándose con el antebrazo, en la medida en que si desarrolla síntomas se queda con mayor razón en casa y se queda lejos de todos los que están a su alrededor. Deseablemente puede ponerse un cubrebocas.